Tony Cruz, entrenador del Villa de Segunda División. Tony, el próximo domingo un partido muy importante ante el vecindario. ¿Cómo valoras ese encuentro? Bueno, pues yo creo que es un encuentro con muchos atractivos, precisamente por la rivalidad entre ambos equipos, por la situación clasificatoria de ambos y por el buen momento en el que estamos pasando. Ellos vienen de empatar del Pontevedra, nosotros ante el Rayo Vallecano, dos equipos de los mejores del grupo. Ellos son muy fuertes en su campo y nosotros fuera de casa hemos encontrado la línea. Vamos a ver cuál de los dos equipos puede de alguna manera imponer su guión. Evidentemente no parece el rival más fácil para nosotros y el partido más sencillo, pero trataremos de seguir en nuestra línea.